Para ti, santa mujer Santa mujer, desde hace tiempo que no estás conmigo Quiero saber si desde el cielo tú me estás mirando Hace ya tiempo que me dejaste y solo vivo de tu recuerdo Quisiera un día subir al cielo para decirte cuánto te quiero Pero aquí estoy, lejos de ti, santa mujer, madre ideal Dile a mi Dios que voy por ti, que hasta tus brazos voy a llegar Santa mujer, desde hace tiempo que no estás conmigo Quiero saber si desde el cielo tú me estás mirando Hace ya tiempo que me dejaste y solo vivo de tu recuerdo Quisiera un día subir al cielo para decirte cuánto te quiero Pero aquí estoy, lejos de ti, santa mujer, madre ideal Dile a mi Dios que voy por ti, que hasta tus brazos voy a llegar Para ti, santa mujer Esso Gracias por ver el video.